Antes de empezar me gustaría agradecer a Gabriel Machuca por la idea de este video Es un video de Golem contra Zombies Y saludan porfa, si like para que lo vean Así que un saludo para Gabriel Machuca, le dejé mi like porque si lo vi Y Golem contra Zombies es Golem, creo que con M no? Y aquí estamos, y bueno empezamos saludando bien Hola Cusicos, soy Puyo Francés y aquí estamos en Golem contra Zombies Ya no es Aldeanos vs Zombies, pero sin embargo Hay 19 Zombies que spawnean Y que este Golem tiene que soportar Haremos 2 o 3 rondas según cuanto duren Primero un Golem contra 100 Zombies Y luego 5 o 7 Golems contra 100 Zombies Así que vamos a resetear esto Ahí si Creo que esto ya estaba listo Pensé que no estaba listo Uff, rompemos, rompemos Y elevamos Ponemos esto en normal Día de noche Y una vez que empecemos Pondremos todo en cámara rápida Para O según cuanto dure Vamos a iniciar Pero bueno, vamos a hacer è caro Nadio Dos Vasco Gracias por ver el video. Y bueno... Damos a esto. Nuestro pequeño golem no sobrevivió. Vamos a quitar las cosas de zombies que dejaron sus cadáveres. Hay que decir algunas cosas. Primero, no me esforcé mucho en el diseño de esto. La verdad es que lo hice bastante rápido. Así que espero que... Quería sacar el video luego, así que... Hice todo el mecanismo muy rápido. No es un mecanismo bonito, hermoso... Rápido, así sin pensar mucho. Vamos a resistir al mecanismo. Y ahora... Vamos... A invocar... A siete... Siete golems. Vamos a ver cómo se comportan siete golems. Contra los cien zombies. Zombies acá, golems acá. Le ponemos... Es que terrible... Así como se invocan los golems. Aquí tenemos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Tres... Seis... Siete... Bueno... Deja que rompamos esto. Tenemos siete golems. Contra cien zombies. Vamos a ver si nuestros golems logran proteger a todos los aldeanos. Y... Noche... Normal... Iniciamos. Ennam م... Deja que mand déjies... Enjam... limitations... Si presidenciales a través de la confianza. En θαенной wortan... Te peligro... ...el finestro. Rao... La misma imagen... 4-0... Lo que pasa en este momento. Vamos a ver... Bueno, sobrevivieron 3 golems De los 7 que eran, más de la mitad Vamos a recoger todas estas cosas para evitar luego el lag Porque bueno, ya así mismo tenemos harto lag Y haremos una última ronda 5 golems contra los 100 sombras Vamos a ver si 5 golems son suficientes Vamos a recoger aquí atrás Todo, empezamos acá Rompemos Les explico algo, esta parte del mecanismo es un chiste No sirve para nada, ni siquiera está conectado Estaba intentándose experimentar algo y no sirve No me sirve, no me funcionó Ponemos el normal Ponemos de noche por si acaso Por si se nos acaba la noche Y nos faltó algo Invocar 2 golems Y empezamos Tenemos 3 golems ahí Creo que les gusta juntarse A hablar un poco Vamos a iniciar Hay que mencionar que se murieron todos los aldeanos Antes de que los golems mataran a los zombies Así que digamos que 7 golems fracasaron un poco Se salvaron a ellos solamente Bueno, por lo menos 3 Vamos a la cámara rápida Era una gran cantidad de por si acaso Viene que recibe más Realizan a los Batterion Un espacio Un espacio Un espacio Un espacio Bueno nuestro golem sobrevivió bastante bien Pero no fue suficiente 7 golems pudieron No quiero probar con 6 Sería nada más alargar el video Espero que les guste Si quieren el mapa Déjenlo en los comentarios Y yo pues haré algún video Con la descarga del mapa Mientras lo tengo así Espero que les guste No sé si les gusta Cómo quedaron las decoraciones del mapa Son bastante mecánicas Rayado Esto, atrás esto Y bueno Un gramado acá Esto para las luces Y esto la verdad es que no es nada muy elaborado Así que espero que les guste No olviden comentar Dar like Y suscribirse si lo desean Y el contenido del canal es de su interés Si llegamos a los 30 likes Haremos una segunda parte de golem contra zombies Y si a alguien más se le ocurre alguna otra idea para hacer un versus Lo dejo en los comentarios nada más Y bueno yo intento responder y leer todos los comentarios No siempre se puede, claro Esto No sé qué es esto Pero Vamos a aprovechar este agujero que dejó algo acá Creo que explotó un creeper y no tengo idea por qué Y nos vamos a ver en la siguiente explosión Bueno Bueno Vamos a repetir la explosión Porque Resulta que no se grabó Y Tengo que tener un poco de cuidado con esto Que no se grabó la explosión Y yo no me puedo ir del video sin la explosión Así que Vamos a hacer una explosión decente Recuerdan esa vez que hice una explosión en un servidor Estaba en un creativo Y Las explosiones no estaban permitidas Y no explotó Pues Esta no puede ser la ocasión En que no salga la En que no se grabe el final del video Así que Vamos a Hacer esto Con esto Hasta la próxima explosión Adiós Fantástico Suscríbete Chau Chau Chau